La lentitud de algunas comisiones en el Congreso La presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales La congresista Leidy Camones ha anunciado que este lunes se va a sustentar el tema de la acusación constitucional Pero también en la misma entrevista a RPP hace cosa de una hora Ha dicho que para procesar la denuncia que ha presentado la Fiscalía de la Nación Habría que cambiar el artículo 117 de la Constitución Hay que entender que todo en la vida cambia, dice lo que hace 20 años no ocurría Hoy está ocurriendo y quizás sea el momento de pensar en modificar la Constitución Quisiera un comentario sobre ambas cosas, sobre la lentitud y sobre si ves posible Que esta acusación del Ministerio Público llegue a buen puerto Yo creo que no va a ser posible que del Congreso salga nada bueno Primero porque es un Congreso ultra partido, quebrado Tiene como 17, 18 grupos políticos Fina cortesía del Tribunal Constitucional, el anterior Que estableció ese criterio para ver si rompían al fujimorismo Y con eso obtenían algún tipo de rédito Y ahora lo que hay son grupos políticos que son entre comillas políticos Que obedecen solamente a algún caudillisto o a un dinero que les dan Este llamado grupo de los niños es evidente que es para un tema de dinero Y no debería llamárseles niños, se debería llamarles malhechores, chupamedias o lo que fuera Y creo que lo que sucede con el Congreso está desafortunadamente neutralizado No hay manera de que ahí encontremos los votos que se necesitan Para poder tomar una decisión radical y clara Para poder torcer el curso en el que se encuentra nuestro país En caída libre Y creo que lo único que realmente podría hacerse Es que la prensa continúe las investigaciones de cada uno de los parlamentarios Sobre todo los sospechosos de estar en la oposición Pero trabajar para el gobierno Para que le saquen sus trapitos Y a lo mejor por el miedo de que salgan sus trapos Entonces puedan ellos tener un asomo de honestidad Y votar como les corresponde O como sus electores les mandaron cuando fueron candidatos Pero si eso no ocurre Yo no veo que ningún congresista Por ejemplo de esos niños que tú estás poniendo ahí Tengan la honestidad de decir Sí, devuelvo la plata que me dieron Devuelvo todas las proviendas que me han dado Y voy a votar como mis electores me dicen No lo van a decir Pero es lo único que podría llevar A que el Congreso pueda llevar a buen puerto Así que no hay que esperar mucho de eso Yo lamento ser en ese sentido Quizá excesivamente realista Porque mucha gente dice No, pero sí hay que juntar que los votos Que lo votan, que lo sacan No lo están haciendo pues No lo están haciendo Y no lo están haciendo porque están recibiendo Esa es la verdad César Acuña dijo En un Ampay que le hicieron un restaurante hace unos días Que los 10 votos de APP van para la vacancia Lo dice sabiendo que la vacancia es imposible entonces Obviamente Y además lo dice sabiendo Quizá para que lo escuche el gobierno Ah, los 10 votos van a ir para la vacancia Entonces denle algo más Y él obviamente va a recibir algo más Bueno, ¿cierto? O por lo menos también sus allegados O sea, es un simple Esas son amenazas que se sueltan Para que suba la tarifa Yo no le puedo creer al señor Acuña Que tan veleta ha sido en su vida política Mañana es sábado 5 de noviembre Y a las 2 de la tarde Los peruanos que estamos hartos De tanta corrupción Vamos a encontrarnos en el paseo de los héroes En Palacio de Justicia Frente a Palacio de Justicia Para la gran marcha que se ha organizado ¿Cuáles son las razones que tienen Los apristas para marchar Y los peruanos en general para hacerlo? Bueno, fundamentalmente Luchar contra un gobierno que está destruyendo al país Y a la sociedad peruana Enfrentarnos a una cleptocracia Que ha llevado a extremos Francamente repudiables a nuestro país Y además frente al mundo Nos está poniendo como una republiqueta de cuarta Luchar por una auténtica constitución democrática Significa justamente defender Incluso lo que pueda decir la actual constitución Que nosotros no avalamos en su momento Porque somos partidarios de la constitución del 79 Pero no es la discusión La discusión es que los derechos fundamentales Que están establecidos en las constituciones peruanas En toda la tradición constitucional peruana Se respeten Y como no se están respetando Entonces los peruanos tenemos derecho de salir Con lo único que tenemos Nuestra voz y nuestro cuerpo Caminando por las calles Es la única manera que un partido democrático Y un país democrático puede decirle a sus gobernantes Que no los quiere tal como son Ojalá mañana sea el día en que se rompa finalmente La apatía, la bulia, la pasividad Y los peruanos hagan eco de esa manifestación de ayer Que yo he encontrado realmente esperanzadora De los peruanos hartos de la corrupción Que estaba en esa luz Son muchos más y que mañana se escuchen esas voces Gracias Mauricio por haber estado aquí Gracias a ti Tenemos que irnos Los dejamos con Aldo Mariate Y luego viene Combaters Buen fin de semana Hasta el lunes Chau